Cuando uno está en la escrita La pena que te invade Sol se ha de convertir Manalidad, la desquise Y mi recuerdo será Resplandar en tus frases Todo quiera ser tu alma La pena que te invade Y mi recuerdo ser tu alma 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.